Bueno, continuando con lo que veníamos, estamos hablando de una transformación que es una transformación pedagógica y una transformación sobre todo cultural por la que está atravesando la Grecia Antigua contemporánea a Sócrates y sobre todo a Platón, el texto se centra más en Platón. Ahora bien, ¿por qué esta inquietud por alejarse de la tradición? Porque una de las cosas que va a considerar Platón es que esa tradición, de alguna forma, esa forma de transmitir oralmente la cultura, lo que provoca es una especie de sometimiento acrítico a esa tradición. Cuando uno escucha un relato, y sobre todo hay una crítica pedagógica acá de Platón, cuando uno escucha un relato, eso produce, dice Platón, una especie de encantamiento poético. Quien está escuchando ese relato se sumerge como una especie de hipnosis, si se quiere, y se va identificando con todas las vivencias y las peripecias, digamos, de, por ejemplo, en un momento el texto apela al ejemplo de Aquiles, ¿no? Qué sé yo, de los guerreros de los guerreros de la época, bueno, de todos aquellos personajes que pueblan el acervo cultural de ese momento. Ese encantamiento poético, ese efecto envolvente de la tradición poética, hace que quienes están escuchando esos relatos, que esas nuevas generaciones a las que les transmitida ese acervo cultural, no pueden tener una distancia crítica respecto a lo que están escuchando. Es decir, más que escuchar el relato de Aquiles, se sienten Aquiles. Es decir, esta enseñanza propia de la cultura oral está muy vinculado, eso sensorial que se siente cuando nos explican, a la motricidad. Es decir, hay una memorización permanente que tiene mucha incidencia en la motricidad de quienes están escuchando esos relatos. Es decir, las nuevas generaciones van a nacer, van a crecer, quiero decir, con esos relatos de Aquiles, y luego probablemente sentirán el patriotismo y la obligación de ir a la guerra, pero no va a ser una decisión, sino que va a estar impreso en su memoria sensorial y motriz, porque todo eso va a haber estado aprendido. Porque con eso no va a haber habido una distancia crítica y un análisis, por ejemplo, de la historia de Aquiles. Ahora, ¿cuán diferente es en lugar de estar? Digo, me parece interesante esto tomarlo críticamente, porque también esto implica que la actitud básica de ahora en más va a ser una distancia crítica y ya no va a haber esta incidencia de la imaginación en donde uno se disuelve con el todo y con las narraciones que nos están contando. Uno se disuelve también con la naturaleza. Eso ya va a desaparecer. Ese vínculo más bien imaginario con el entorno y con el medio va a desaparecer y va a empezar a predominar un vínculo mucho más analítico. El análisis lo que hace es dividir y separar y descomponer, mientras que lo auditivo es mucho más sintético y encantado. Bien, entonces, ¿cuán diferente que escuchar los relatos de Aquiles? De Aquiles digo porque el ejemplo que traen en este capítulo es ese. Aquiles, Hércules, lo que sea. ¿Cuán diferente es eso que tener un texto? Que tener un texto y ir leyendo la historia de Aquiles. Poder terminarla y volver a leerla. Poder detenerme en algún punto de la narración y analizarla. Poder, por ejemplo, analizar por qué Aquiles siguió un curso de acción y no otro. Es absolutamente diferente. Es decir, es empezar a tener con esa misma narración un vínculo analítico, racional, y no un vínculo de encantamiento poético en donde uno se sumerge hacia eso. Es empezar a leer con la vista. No porque esto sea necesariamente positivo, insisto en que ahora entonces la actitud básica va a ser un predominio de la razón, y ya no de la imaginación, con todos los cambios culturales que esto trae. Ahora bien, si esto está más o menos claro, bueno, y si no igual vamos a avanzar también, porque no hay retorno en este momento, vamos a avanzar hacia cuáles son las implicancias políticas de este cambio pedagógico y cultural. Y esto tiene que ver con la polis ideal que Platón propone en el libro más importante de su filosofía política, que es la república. Gran parte de estos cambios pedagógicos que está proponiendo Platón los piensa en función de cómo se imagina la educación de los guardianes de la ciudad, es decir, de aquellos que deben preservar el orden social en la sociedad. En el capítulo 7 de la república, que es un capítulo que siglos después el que mejor lo va a analizar es Nietzsche. Nietzsche se va a detener en el capítulo 7 de la república, en el cual Platón dice que los poetas no deben formar parte de la polis. ¿Qué es esto de que los poetas no deben formar parte de la polis? Cuando se refiere a los poetas, se refiere justamente al arte imitativo. Se refiere a un tipo de arte que justamente hace entrar al oyente en un encantamiento poético. Es muy interesante ver los vínculos entre la política y el arte. Bueno, en ese capítulo 7 de la república, Platón dice los poetas no debieran formar parte de la polis. Ahora bien, ¿por qué esto? Porque lo que está intentando crear Platón con su nueva pedagogía, con su nueva educación, es que cada quien, que estos guardianes sobre todo, no solamente los guardianes, pero sobre todo los guardianes, que van a tener la tarea de preservar el orden social, que esos guardianes sean capaces de autogobernarse. Acá es interesante, simplemente lo menciono. Cuando Deleuze y también Foucault en Historia de la Sexualidad analicen las tecnologías del yo, cuando Deleuze hable de el pliegue, es interesante que un poco está dando cuenta de algo de lo que estamos viendo acá, en el sentido de que, ¿qué implica esto de poder autogobernarse? Es una cuestión política. ¿Por qué una cuestión política? Porque son capaces de gobernar solamente quienes primero sean capaces de gobernarse a sí mismos. ¿Y qué pasa con esa tradición oral y con ese encantamiento poético? ¿Qué pasa con una educación que nos haga sumergirnos en identificaciones muy inmediatas con, por ejemplo, Aquiles, con Hércules, con lo que nos cuentan? Y es una educación que no nos entrena en el autogobierno, en la capacidad para autogobernarse, en, sobre todo, la capacidad de la voluntad para poder autogobernarse. No nos entrena en la voluntad, sino que nos hace sumergirnos en una especie de encantamiento poético. Bien, para la polis que está pensando Platón, que es una polis en donde están, en donde hay compartimentos estancos, ¿no? Que cada uno tiene sus funciones, porque está la aristocracia, están los guardianes y están los esclavos. Y cada uno de esos estamentos tiene una función particular. Y es importante que esas funciones permanezcan iguales en el tiempo. Y es importante, sobre todo, que los que deben preservar el orden social, los guardianes, sean capaces de gobernarse a sí mismos. A sí mismos. Es importante también que quienes gobiernen sean capaces de gobernarse a sí mismos. Porque, insisto, esto es una cuestión política. No puede gobernar quien primero no aprende a gobernarse a sí mismo. Bien, la educación previa, la educación tradicional en esa Grecia antigua, la educación de la cultura oral, nos somete a un encantamiento y hace que las identificaciones con lo que nos están contando, uno, al sumergirse en eso, entra en una especie de volatilidad, porque es como que está dentro de la historia que nos están contando, está dentro de la narración que nos están contando. Para poder uno gobernarse a sí mismo, tiene que separarse de esas narraciones que nos meten en semejante volatilidad y tiene que distanciarse de eso. Es interesante, simplemente lo menciono, que esto también forma parte de las discusiones que siglos después se iban a dar en la teoría literaria. Por ejemplo, entre Bertolt Brecht y Artaud, cuando Artaud sostenga o propicie un arte mucho más que tienda justamente a una especie de encantamiento y Bertolt Brecht, en cambio, sostenga y propicie un arte que, al revés, que ponga distancia y que alimente la criticidad o el espíritu crítico en el espectador. Son también distintas intensidades en ese caso, ¿no? Porque es mucho más fuerte la intensidad de aquel que está metido en la historia que aquel que tiene un vínculo analítico. Sería interesante pensar cómo oscilar entre ambas posiciones, lo cual no es fácil. Volviendo entonces a la Grecia Antigua, este hombre guardián en el que está pensando Platón, estos guardianes en los que está pensando Platón, tienen que entrenarse en la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Justamente es esa facultad que nos permite gobernarnos a nosotros mismos. Porque en esa polis de Platón, en donde hay esos tres estamentos, esos tres estamentos también se corresponden con las distintas especies en las cuales, como si fueran también estamentos, en los cuales está integrada o más bien estructurada el alma. El alma también está integrada por una dimensión, no usa esa palabra Platón, pero la voy a usar, por una dimensión racional que se aloja obviamente en la cabeza, en la mente, por una dimensión que es una dimensión volitiva, que justamente tiene que ver con la voluntad, que se aloja en la sede, en el cuerpo de esa dimensión de la voluntad, está en el pecho, y por otro lado, la tercera parte que es el alma concuspicente, que se aloja en la genitalidad. La pedagogía Platónica apuesta a que la voluntad, a que el aspecto volitivo del alma, o la dimensión volitiva del alma, esté aliada a la racionalidad y no a lo concuspicente. Es decir, que tiene que haber un alejamiento de lo volátil de los deseos, de lo volátil de las pasiones, sobre todo los deseos, que está vinculado a la esclavitud. El deseo está vinculado a la esclavitud. Ser esclavo de su propio cuerpo. Puede gobernar nada más quien no esté sometido a la necesidad de los deseos, sino quien pueda liberarse de los deseos. Simplemente lo menciono. Es interesante cuando Nietzsche, cuando se diga que Nietzsche construye un antiplatonismo. Nietzsche construye un antiplatonismo. Bien, simplemente lo menciono y no lo voy a desarrollar ahora, pero en el caso platónico, el cuerpo es la cárcel del alma. Es muy distinto a como lo va a pensar Nietzsche, es muy distinto, casi inverso, como lo van a pensar Nietzsche o Foucault, por ejemplo, en donde al revés, el alma es la cárcel del cuerpo. Bien, bueno, voy, estoy buscando en mi cuaderno a ver si hay algo más que les quería decir. también es muy importante, nos focalizamos en Platón, pero un precedente de esto es la dialéctica socrática. ¿En qué consistía la dialéctica socrática? También la dialéctica socrática buscaba desarmar el efecto de encantamiento en el oyente cuando escuchaba, por ejemplo, a los poetas. ¿Por qué? Porque la dialéctica consistía en pedirle a los poetas que explicaran aquello que inicialmente habían cantado, aquello que inicialmente habían expresado poéticamente. pensémoslo, qué sé yo, más contemporáneamente, pensemos en un chiste. Un chiste cuando tiene que ser explicado pierde el efecto, ya deja de ser un chiste. Si nos piden que expliquemos un chiste, bueno, ya no tiene sentido, ¿no? Hay algo de la retórica en el chiste, ¿no? En el caso de la poesía es similar. Si al poeta se le pide que explique de otro modo, es decir, que tenga un vínculo más argumental con aquello que antes había cantado, pierde el efecto. La dialéctica era una forma de incidir en el poeta y obligarlo a que se exprese de otro modo, ya no de un modo poético, sino de un modo más argumental, porque al tener que volver sobre sus palabras y explicarlo, eso desactivaba el efecto de encantamiento que el poeta había conseguido en sus oyentes. Bien, bueno, básicamente esto, sí, acuérdense para volver al inicio, esto de que todo esto, todos estos cambios culturales tienden a construir por primera vez un sujeto autónomo, una interioridad, en palabras de Deleuze, un pliegue, que hacen que ahora haya un sujeto autocentrado, capaz de gobernarse a sí mismo, separado de la naturaleza y de la fuera, y ya no sumergido en el entorno, en la naturaleza, ya no sumergido tampoco a una tradición. Bien, bueno, estos son los principales lineamientos de este texto. Espero que les haya servido, les mando un saludo, si quieren déjenme mensajes con consultas debajo. ¡Gracias!